¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos de fiesta esta noche Matados de la cueva estarán deshazardas Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche ¡Primiento, Zoraquia! ¡Primiento, Zoraquia! Hábanle pa' muchachos, nada más Únicamente es decirle Alimiento que hay pimiento, Zoraquia de la tierra, de parte de Tuñil y sus amigos ¡Primiento, Zoraquia! ¡Triana, Cierra del Rueye! ¡Aven María buenísima! ¡Criente, adorbe muchachos! ¡Muchas maneras de soportar el calor! ¡Ahhh! ¡Girra de vergüenza, la lluvirense! ¡La lluvirense! ¡La de Cala Gaviña! ¡Alevaría purísima queja de los goles! ¡Girra de vergüenza se llama! ¡Váyanme con todos los clientes! ¡Y vayan preparando aplausos! ¡Vengan aplausos! ¡Vengan! 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 ¡Qué manera de contarle el muchacho con mucha experiencia! ¡Sabe cómo quitárselos arriba! ¡Déjenme les felicito! ¡Ya están los 500 pesos de parte de Toyini! ¿Quién más? ¡Y sus amigos! ¡Muchísimas felicidades muchachos! ¡Cuando tiene uno la lucha! ¡Cuando tiene uno el hambre! ¡Cuando tiene uno las ganas! ¡Para que luzca debe de ver un toro de esa calidad! ¡En qué calidad nos han reído! ¡Y nada! ¡Aquí está la galería la yuridense! ¡De don Pedro Navilla de Yuridio, Guanajuato! ¡La tercera generación! ¡Y díganle con un aplauso cuánto les gustó la jugada! ¡Y una viana muchachos! ¡Esta se las paga! ¡El amigo Guillermo que está transmitiendo en vivo! ¡Sí señor! ¡Si alguien tiene la voluntad de ayudarle! ¡Muchísimas gracias! ¡Si alguien tiene la voluntad de ayudarle! ¡Muchísimas gracias! Entonces ¡Ayuda Alino! ¡Aquí está salido! ¡Ayuda Alino! ¡ URLscoño! ¡Formada a los soldados Moyáreos! ¡Muchísimas gracias! ¡C gutsza licitone! ¡Se acercó! ¡chen", ¡ Neruko al campo de ayudarle! ¡Se acercó! ¡Vamos! ¡L nedadores siglos! ¡Gracias! 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 de regalo por ahí nada más que nos comuniquen no Aquí es el señor Marricola de Oche, la lluviense, la lluviense, luchan peré, enorme, en jimete, en jimete, pequeños dones a San Miguel, ¡Vaya comoda, vaya con este muchacho! Tienen las cosas difíciles, sujétanlo bien, muchachos. Llegando Gavilla y vente, pequeños dones, San Miguel, ¿dónde están, muchachos? Vente, pequeños dones, llevan cervezas, en cuanto ellos se estrechen la mano, bríndenles un aplauso, porque se lo merece ganadero y jimete. ¡La diana, muchachos! ¡Esa será la palabra del fíjole! ¡A los equipos, al equipo del staff, todos por su trabajo! ¡Felicidades, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver nada, mi cabello, mi cabello, mi cabello! ¡Vamos a ver nada, mi cabello, mi cabello, mi cabello, mi cabello! ¡Vamos a ver nada, mi cabello, mi cabello, mi cabello, mi cabello, mi cabello, mi cabello! ¡Hay venido! ¡No se ha llevado a los caballeros, vamos a buscar bonito! ¡Ay, mi pervás y no vas a ser defendido! ¡Cierra del tiempo! ¡Hay el depero! ¡El depero de su cuerpo! ¡El no voy a caer! ¡El tiraniel que busca verlo! ¡Mira lo más que bonito! ¡Mira lo más que chulada! ¡No te voy a caer! ¡No te voy a caer! ¡No te voy a caer! Miren nomás que he hecho la dorita cara blanca Ramiro, te toca, dijo la loca Y hay un espacio para regalos de parte de la empresa Kirka